2 de los ratones Vamos con los ratones hay que ganar 2 de los ratones 2 de los ratones dan Verga Oh Ay Le caí encima el puto melón Vaya joder Somos el equipo sandiel Bueno Que especialidad tengo para dejar la muerte ahi Oh 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 Ay Ay, güey. Ay, peso, no lo saqué. Güey, le hicimos un sandwich. Ahí está. ¡No me lo creo! Me cago en la puta. Bueno, no, no. Ahí te va. Oh, shit. Voy a pinche. Olé, que es el turno de todos los chicos. Tienes que a la vez. Ah, tu no lo es. No, ni siquiera. No, ni siquiera. No, ni siquiera. Tienes que a la vez. BOTS Yes Creo que es gol Jajajaj BOTS Gracias Bueno, bye Rony Oh, lo ves We, podríamos ser muy malos pero los pinches que hacemos están mamalones Jajajaj 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 Jaja Endemonstboro Se empujaron 3 VOLO Jajajfa Jajajaj Ay, gracias Eeeer Ah, que te estorbo Ay no Nooo Tenia 0 de 2 Podría 15 Poner lo mismo de buena salvada y buen bloqueo No 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 Eso empezaron que conste O No 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 Polta Lo Hay que ir Hermano Mi Voy a poner Fbots ¡No hay Eñe, no jodas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Te volé? No sé, güey, lo busé 6. También, no quería, quería seguir hablando. Chingudo.